El tiempo presente en español. Presente de los verbos regulares terminados en AR. Video número 5. Escuchar. Yo escucho, tú escuchas, él, ella, usted escucha, nosotros, nosotras escuchamos, vosotros, vosotras escucháis, ellos, ellas, ustedes escuchan. Yo escucho la radio. Estacionar. Yo estaciono, tú estacionas, él, ella, usted estaciona, nosotros, nosotras estacionamos, vosotros, vosotras estacionáis, ellos, ellas, ustedes estacionan. Tú estacionas tu carro muy bien. Estudiar. Estudiar. Yo estudio, tú estudias, él, ella, usted estudia, nosotros, nosotras estudiamos, vosotros, vosotras estudiáis, ellos, ellas, ustedes estudian. Él estudia todos los días en su casa. Estudiar. Estudiar. Evitar. Yo evito, tú evitas, él, ella, usted evita, nosotros, nosotras evitamos, vosotros, vosotras evitáis, ellos, ellas, ustedes evitan. Ella evita los deportes fuertes. Explicar. Explicar. Yo explico, tú explicas, él, ella, usted explica, nosotros, nosotras explicamos, vosotros, vosotras explicáis, ellos, ellas, ustedes explican. Explicar. 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 Yo te felicito por tu grado. Explicar. Explicar. Yo te felicito por tu grado. Explicar. Él, ella, usted firma. Nosotros, nosotras firmamos. Vosotros, vosotras firmáis. Ellos, ellas, ustedes firman. Nosotras firmamos el contrato. Fumar. Ganar. Yo gano. Tú ganas. Él, ella, usted gana. Nosotros, nosotras ganamos. Vosotros, vosotras ganáis. Ellos, ellas, ustedes ganan. Nosotros siempre ganamos el juego. Gastar. Yo gasto. Tú gastas. Él, ella, usted gasta. Nosotros, nosotras gastamos. Vosotros, vosotras gastáis. Ellos, ellas, ustedes gastan. Ellos gastan. Ellos gastan mucho dinero. Gritar. Yo grito. Tú gritas. Él, ella, usted grita. Nosotros, nosotras gritamos. Vosotros, vosotras gritáis. Ellos, ellas, ustedes gritan. Ella gritan. Ella grita muy alto. Hablar. Yo hablo. Tú hablas. Él, ella, usted habla. Nosotros, nosotras hablamos. Vosotros, vosotras habláis. Ellos, ellas, ustedes hablan. Ustedes hablan con sus padres. Ustedes hablan con sus padres. Video número 5.